Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación, que es la presentación de la compañía Doro, a través de Larry Ben Sadon. Bueno, es un experto en todo el tema de la tecnología móvil y sus aplicaciones. Ha sido director comercial de empresas importantes, Airtel, por ejemplo, también está en Siemens. En fin, tiene una clara experiencia y es un buen presentador. Voy a intentar animaros y os voy a contar la historia de una empresa, una empresa sueca, que hace más de 40 años decidió emprender un camino totalmente diferente del de otras compañías, que prácticamente apuntaban en la dirección opuesta. Y empezó a crear las telecomunicaciones para personas mayores, para seniors, para personas de más de 65 años. Ese es mi nicho y la verdad estoy alcanzándolo yo también personalmente dentro de poco. Y entonces os voy a contar esa historia, cómo va derivando hacia una serie de ofertas al mercado para solucionar esas situaciones complicadas que puedan llegar a tener esas personas. Porque mientras más vivimos, más somos susceptibles de tener una serie de deficiencias. Y entonces la idea es ofrecer aquellas soluciones, aquellos productos que estén realmente adaptadas a las necesidades de cada uno de nosotros. Bien, la empresa se llama Doro. ¿Dónde lo veo? Bueno, lo veo aquí, ¿no? Y tenemos una misión. La misión es desarrollar productos y servicios de telecomunicaciones para ayudar a nuestros seniors. Aquí veo que esos seniors somos nosotros en muchos casos. Para llevar vidas plenas. Yo tengo muchos ejemplos. Tengo ejemplos de mi madre con 84 años, que realmente le ha cambiado la vida lo que os voy a ir presentando. Porque al final todo se resume en una única cosa y es evitar el aislamiento. En España hay muchos mayores, hay más de 9 millones de personas de más de 65 años. De ellas un millón y media viven totalmente aisladas, solas, y lo que queremos es romper ese aislamiento. La edad no es aquello, digamos, que piensas. Y hemos hecho una serie de entrevistas para saber qué respuestas dan a las siguientes preguntas. ¿Me siento con más confianza a medida que maduro? Pues prácticamente la mitad de los encuestados han dicho que sí. Ayudar los unos a los otros es más importante a medida que maduro. Eso es, bueno, yo creo que todos los que vamos madurando sentimos esa necesidad de colaboración y de ayudar. Disfrutar de la edad, de la vida, es más importante a medida que maduro. Como pensamos que nos queda menos, pues lo que queremos es vivirlo más intensamente. Me siento mucho más joven en mi corazón de lo que en realidad soy. No nos vemos en el espejo y por lo tanto nos vemos todavía como éramos. Y hay que mantenerlo así, ¿no? Y gracias a Dios solamente el 12% dice que encuentro que envejecer es deprimente. Yo creo que envejecer no es ni deprimente ni hay que alegrarse, pero cada día que suma es un día más que hemos ganado a lo que nos llegará a todos, ¿no? ¿Quién es Doro? En pocas palabras, una cuña de publicidad. Somos líderes a nivel mundial en cuanto a tecnología para seniors y somos líderes compartidos con Apple en cuanto al reconocimiento de marca por parte de nuestros usuarios. Un usuario de Doro recomienda a Doro y repite con Doro. Por lo tanto, la fidelidad de nuestros clientes es muy importante. Tenemos una cuota de mercado en Europa muy elevada, un 53%, siempre hablando del mercado de los seniors. Estamos en 35 países. Tenemos un crecimiento muy sano, de un 21% compuesto y reinvertimos internamente un 10% de nuestro revenue, de nuestros ingresos en investigación y desarrollo. ¿Qué productos trabajamos? Pues básicamente trabajamos tanto hierro, es decir, el teléfono, como aplicaciones, teléfonos fijos, al igual que los móviles, lógicamente, y luego la teleasistencia. Teleasistencia en España ha estado muy subvencionada por parte del gobierno, por parte de los municipios, por parte de los ayuntamientos. Eso está dejando, a causa de la crisis, de pasar y por lo tanto hay cada vez más copago y ese copago está haciendo que se está viendo también como una solución que puede llegar a lo privado y estamos trabajando muy fuerte en ello. Hemos ganado el año pasado en el Mobile World Congress con la presentación de nuestro primer smartphone para personas senior, el primer premio. Este año hemos quedado finalistas. Decidieron no darlo a doro porque dos años seguidos hubiese parecido demasiado fuerte. Bueno, nos hemos contentado con ser los segundos. Nuestro smartphone el año pasado empezó a ganar adeptos porque no sé si muchos de vosotros tenéis todavía, digamos, un teléfono habitual, el teléfono normal de teclas, pero dar el salto de un teléfono de teclas a un smartphone suele ser bastante complicado. Lo he vivido en mis carnes y os aseguro que hay que dar la mano, hay que tender la mano porque si no, si lo intentas mal una primera vez, se regresa hacia el pasado y de ahí no se mueve uno. Y es necesario dar ese salto porque si ellos no lo necesitan, nosotros lo necesitamos. Nuestro objetivo es darle voz a la madurez. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la pirámide de edad se ha invertido y se ha invertido mucho aquí en España. Si bien antes había mucho joven para menos seniors, hoy esto está cada vez más invertido. Nos vamos a encontrar con que en el 2030 hay más del 41% de personas de más de 50 años en nuestro país. Y si vemos aquí, en el 2020 casi el 20% de la población tendrá más de 65 años. Es lo que se llama la economía de plata. Y digo bien economía porque hay una masa de gente muy importante, cada vez más importante, que tiene que consumir, digamos, de todo y a la que no se puede dejar de lado. Y por lo tanto es necesario diseñar productos y soluciones que sea de tecnología amigable para todos nuestros maduros y sobre todo que las demos, digamos, compatibles con lo que ellos quieren. Los hay que quieren un teléfono que le dejen ser como quieren ser. Por lo tanto, que quieren mantener ese teléfono, digamos, de toda la vida. El teléfono de teclas, teclas grandes, pantalla, digamos, muy contrastada. Un teléfono muy sencillo que sirve para llamar y para recibir llamadas. Bien, intentaremos moverles hacia lo nuevo, pero los hay, el 40% de los seniors sigue queriendo renovar su teléfono, vamos a decir, antiguo, por otro teléfono de similares características. Y de hecho, nacimos a través de la venta de esos teléfonos y hoy siguen representando la mayor parte de nuestra venta. Por lo tanto, no se puede dejar de lado ese sector, pero lo que tenemos es que acompañarles a dar el salto. Quiero un teléfono a la altura, que esté a la altura de mis necesidades. No sé por qué salta esto solo. Y es ahí donde entran los smartphones. Y los smartphones, no cualquier smartphone. Yo os diría, vais a conocer un poco más en detalle qué es lo que ofrecemos y por qué es diferente, pero realmente la tecnología que estamos ofreciendo, yo nunca hablo del hierro, no os voy a decir ni el tamaño que tiene de pantalla, ni la velocidad del procesador, porque no es un sector al que interese. Si fuésemos al sector, digamos, de las masas, al sector al que van todos los grandes fabricantes, es el argumento de ventas. Yo tengo un argumento que es el servicio que damos y la ayuda que aportamos para que la gente pueda dar ese salto. Como hemos visto, estamos en una situación de evolución imparable. Hay un paso entre lo que es el teléfono tradicional hacia el smartphone y el 60% de los que tienen un teléfono tradicional quieren dar ese salto. Hemos visto que hay un 40% que quiere renovar con lo que ya tenían, pero hay un 60% que quieren. Y yo os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creéis que quieren dar ese salto? ¿Alguno tiene alguna idea o no? Bueno, supongo que todos tenéis en mente lo mismo, es decir, las aplicaciones. Es decir, lo que han dicho antes, tenemos una plataforma en la mano y esa plataforma, o bien ellos necesitan utilizar aplicaciones o nosotros, hijos o nietos, necesitamos que ellos tengan esa plataforma para comunicarnos con ellos. Estas aplicaciones, bueno, hemos hecho una encuesta, o no una encuesta, un estudio el año pasado con la universidad que tiene cursos para señores, son 43 universidades alrededor de toda España y hemos hecho todo un estudio para saber qué es lo que ven dentro de la tecnología, qué es lo que echan de menos y qué es lo que les sobra. Es un estudio muy, digamos, denso y extenso, pero que se resume realmente en, yo te diría, os diría en un slide, que es este aquí. Con las nuevas tecnologías puedo mantener el contacto con mis compañeros fuera de clase, del aula, y gracias a las nuevas tecnologías he mejorado la comunicación con amigos y familiares. En resumidas cuentas, estamos hablando de combatir el aislamiento. Lo he dicho antes, tenemos un millón y medio de personas mayores en España que viven solos. Os cuento rápidamente la historia de mi madre. 84 años, se quedó viuda el año pasado, tenía un teléfono de teclas de toda la vida, imposible cambiar el teléfono hacia un smartphone, imposible. Pero la presión de todos los nietos que antes vivían en España y que ahora están repartidos por todo el mundo, pues hizo que me vi forzado a cortarle la línea de su teléfono tradicional y traerle un día, pues, un smartphone de los de Doro con su línea allí. Mi madre se puso furiosa. Me dijo, no me hagas esto, nunca me voy a enterar, sabes perfectamente que no voy a ser capaz. Yo le juré y perjuré que si en cinco días no era capaz, volvíamos al antiguo y lo dejábamos para siempre. Bien, no estaba nada contenta. Como con los teléfonos, Doro, yo puedo tomar el control remoto, desde mi propio teléfono podía ver lo que mi madre, no lo que hacía, sino cómo lo estaba haciendo. No puedo entrar en el teléfono para ver sus correos ni nada, pero puedo ver que, por ejemplo, no coge el teléfono y que tiene muchas llamadas no atendidas y veo que tiene el volumen del teléfono a cero. Yo se lo puedo subir desde el mío. Yo le puedo mandar aplicaciones para que se las instale. Yo le puedo configurar los contactos y mandarle contactos. Configurarle la tecla de emergencia que tiene por detrás, de tal manera a que cuando la pulse me pueda llamar. Bien, le coloqué lo más sencillo posible cuatro iconos grandes en la pantalla central y nada más. La foto de su casa, la foto de mi hermana más pequeña, WhatsApp y teléfono. En cinco días mi madre me mandaba a mí solo un WhatsApp diciendo, Larry, has hecho que el mundo sea pequeño. Está en contacto con todos sus nietos y bisnietos. Todos los días el aislamiento que sintió cuando mi padre falleció desapareció totalmente. Y os aseguro, cuando me la llevé a Israel hace unos meses y que le corté la línea porque los datos cuestan ahí una fortuna, mi madre me dice el segundo día, tengo mono de WhatsApp. Digo, mamá, es quien te vio y quien te ve. Os aseguro que el ayudar a una persona a dar ese salto es impresionante porque cuando ya lo ha dado no se lo quites. Bien, la motivación es el que establece el rango de necesidades. El que solo quiere quedarse en llamar y recibir llamadas y no le mueves de allí, lo que necesita es un teléfono normal y tradicional. Y mientras la motivación va subiendo es cuando o la persona o su entorno lo cambian y lo pasan al smartphone. Nosotros en el centro de investigación que tenemos en Suecia trabajamos con personas seniors. Todo lo que hacemos, todo lo que testamos, todo lo que queremos sacar lo discutimos con ellos, lo trabajamos con ellos para ver si se adapta a lo que necesitan. Vamos a recordar que una persona de nuestra edad pues empieza a tener problemas de visión. O sea, el 82% tiene esos problemas. El 29% pierde audición. Necesitas teléfonos que se adapten a lo que tienes. El 42% les tiembla el pulso, por lo tanto necesitas que tenga agarre. Y el 46% se siente muy inseguro con nuevas tecnologías, no quieren aprender nuevas cosas y por lo tanto son temerosos. La oferta actual de casi todos los fabricantes se dirige a un público muy objetivo, de los 14, 15 años hasta los 45 años. Es decir, es ahí donde se mueven los miles de millones de euros, de aparatos, lo que queráis, no en el otro sector. Y trabajando con seniors lo que hemos creado es lo que llamamos nosotros el ADN de Doro. Es decir, todos nuestros teléfonos cumplen con los requisitos siguientes. Pantalla que se ve muy bien, contrastada con letras grandes. Teléfono que se sujeta bien, que no resbala en la mano y por lo tanto que evita caídas. Una interfaz muy sencilla de utilizar, muy sencilla de entender. El sonido fuerte, es decir, cuando te suena en el bolso, el del primer piso, aunque vivas en el octavo piso, te dice María, coge el teléfono, porque suena muy fuerte. Pero además, una calidad de escucha de alta definición no es compatible con audífono, lógicamente, porque las personas mayores, muchas de ellas ya empiezan a tener audífono. Y si vamos al tema de claridad de lectura, la claridad de lectura, digamos, se va a ir acentuando para bastantes personas. El 82% ya empiezan a tener, bueno, tienen gafas, tienen problemas de visión. Y han ido empezando a resolver esos problemas pasando a los teléfonos parlantes, es decir, los teléfonos de teclas que te van hablando. Han salido celulares, pues, muy conocidos. Nokia era realmente de los más conocidos, pero han decidido dejar de trabajar ese segmento, supongo, porque llegó a un momento, bueno, Nokia ha desaparecido de cualquier manera y, por lo tanto, el teléfono parlante está retirándose del mercado. Luego salieron los teléfonos, o en paralelo, teléfonos muy especiales, teléfonos, digamos, de braille o teléfonos, que Telefónica saca un teléfono muy especial. Que son teléfonos, vamos a decir, de alguna forma que estigmatizan mucho, puesto que al final tienes un teléfono que se ve claramente que, bueno, es muy especial. Luego salen las pantallas táctiles y aquí tenemos un líder absoluto, que es el iPhone, que está preparado desde su propio core, desde su base, para personas invidentes y funciona realmente muy bien. Aquellos que no logran adaptarse bien a ellos, pues hay soluciones alternativas sobre Android, por ejemplo, con una solución que es, bueno, cada vez más introducida, que se llama Ray, que simula, digamos, simula alrededor de tu dedo todo un menú y que donde pongas el dedo en la pantalla recrea el mismo menú siempre, o sea, da igual donde estés a la pantalla, que se crea exactamente lo mismo alrededor de tu dedo y, por lo tanto, te deslizas y siempre encuentras lo mismo. Y luego está, pues, la empresa española Code Factory, que también da una solución muy aceptable. Luego se hicieron intentos de teclados sobre, pues, el iPhone para poder, mediante el teclado, compensar el hecho de que hay mucha gente que no se adapta a una pantalla puramente táctil. Pero finalmente salió el tan esperado, el Doro 820 Mini, el Claria, que es un teléfono revolucionario en el sentido que es un smartphone, con una aplicación muy especial, hecha específicamente para personas invidentes, con un teclado invertido, es decir, que en vez de estar en relieve hacia afuera, está en relieve hacia adentro, y que emula un teclado sobre una pantalla táctil, dando los puntos de referencia y teniendo, pues, todo lo que es el teclado dentro de las teclas de goma que se genera. Luego os enseñaré lo que queráis ver. Lo lanzamos estos días ya en España. Es un teléfono en el que se navega muy sencillamente, puesto que es como si tuviese un teclado, pero con toda la potencia del smartphone. Hay que recordar que en Europa hay cerca de dos millones y medio de personas ciegas, con baja visión 23.800.000, y el 90% de estas personas tienen más de 65 años. En el mundo, globalmente, hay 45 millones de personas ciegas. En España, total ceguera, estamos hablando de 58.000 personas, con discapacidad, digamos, visual importante, 979.000. El partner dentro de este proyecto es un especialista en software para personas invidentes y es reconocido como siendo de lo mejor que existe y la adaptación de su software dentro de un terminal que ha sido reconocido como el mejor terminal para personas de más de 65 años. Hace que la conjunción, pues, tiene que cubrir aquel segmento, digamos, de las personas que quieren más que el teléfono parlante, pero no se adaptan a una pantalla táctil sin más. Y, por lo tanto, la conjunción de ambos es hacer un teléfono, digamos, de pantalla táctil parlante mediante un teclado invertido que pones encima. Y esa es la solución de Claria. Teclas de función fija, abajo, arriba, en fin, todo aquello que se puede hacer con un teléfono parlante y muchísimo más, lógicamente, porque tiene todas las capacidades de un smartphone. Tiene tu GPS, tiene reconocimiento de color, tienes reconocimiento de OCR para poder leer, tienes reconocimiento de luminosidad para encontrar los puntos, digamos, de luminosidad dentro de una sala para poder salir de la sala. Lo acabo de decir. Bueno, de la Fundación Americana de Personas Ciegas, uno de los directores dice, I think this is a fantastic product, que es un producto fantástico y querría felicitar, digamos, a la compañía por ofrecer esta solución única que simplifica el acceso al smartphone, a la interfaz de un smartphone, mientras que mantiene la habilidad de toda, digamos, la productividad que se puede tener con un smartphone. Por lo tanto, es un smartphone, pero simplificado para ser utilizado como un teléfono con teclas. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias.